Un gran arco se levantará sobre la tierra roja zacatecana, contrastando con el azul nítido de su cielo. El Palacio de Convenciones de Zacatecas, fusión entre el pasado y el presente. En una superficie superior a los 119 milímetros cuadrados, se levantará un edificio con arquitectura contemporánea y formas geométricas típicas de la arquitectura colonial, caracterizada por sus arcos, bóvedas y contrafuertes. Este Palacio de Convenciones forma parte del desarrollo Ciudad Argentum, ubicado en la ciudad de Zacatecas, y se convertirá en la mejor opción para la realización de eventos de gran magnitud, expos, conciertos, ferias, congresos y convenciones. El Palacio de Convenciones contará con dos niveles. Foro América Migración, ocupará un espacio exclusivo en la planta alta, en un área aproximada de 3.000 metros cuadrados. Diseñado para albergar y promover los contenidos de la exposición América Migración. Business Center, equipado con la más alta tecnología para el desarrollo de negocios. y una explanada de exposiciones al aire libre. Particularidad que lo hará Único en la República Mexicana. Salones Magisteriales, 34 salones que estarán ubicados en la planta alta, con dos accesos independientes y un área aproximada de 25 metros cuadrados, con capacidad para 20 personas cada uno. Diseñados estratégicamente para brindar privacidad y confort en reuniones, simposios y convenciones. Además, el Palacio de Convenciones contará con un amplio estacionamiento y áreas verdes. Todo en una construcción de aproximadamente 15.000 metros cuadrados y un futuro crecimiento que duplicará su área. Contará con una zona de exhibiciones al aire libre, que tendrá una innovadora y funcional velaria desplegable, generando un amplio espacio exterior cubierto. El Gran Arco le dará al Palacio de Convenciones de Zacatecas fuerza y flexibilidad total, ya que contará con tensores que soportarán la cubierta y permitirán tener un gran salón sin columnas, que podrá subdividirse de diferentes formas, dando a los espacios amplia variedad de usos. En su construcción se promoverá el uso de tecnologías ecológicas, iluminación y ventilación natural, generación de energía eléctrica para iluminación exterior y calefacción mediante medios naturales, entre otras. Su diseño se adaptará al ambiente natural de la región. Se tomará como eje de composición los jales, característicos del terreno minero de Zacatecas. Además, se aprovecharán los materiales y la flora de la región. Por la magnificencia de su diseño arquitectónico, su flexibilidad y amplia gama de servicios, el Palacio de Convenciones se convertirá en un ícono del Estado de Zacatecas. ¡Gracias! ¡Gracias!